Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. La queso, la queso porte, y la queso, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, la queso porte, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Hace un año se lanzó 3D, el segundo sencillo del álbum Golden. Estos son algunos logros de 3D, número 1 en ventas de canciones digitales de Billboard, número 1 en Billboard Global 200, número 1 en Billboard Global 200 excluyendo Estados Unidos, número 5 en Billboard 100, número 1 en las mejores canciones de YouTube a nivel mundial, número 1 en la lista diaria global de Spotify. 3D fue y es todo un éxito. Esto decía Jungkook días después del estreno de 3D. Jimin apoyó su canción con una publicación en Instagram, escribiendo Peoriri. Un año después entenderíamos, ¿por qué Jungkook dijo eso en esta pionea? Sigamos haciendo extrema las canciones de Jungkook, enfocadas en Standing Next to You y Seven para alcanzar el billón y dos billones de reproducciones. Who, en Spotify Global, se ubicó en el puesto 4, Spotify Estados Unidos, puesto 6, Spotify Japón puesto 3 y Spotify Corea número 1. Sigue haciendo extrema a Who en todas las plataformas musicales. Según predicciones, Who se ubicaría en el lugar 26. Sería realmente impresionante la estabilidad de la canción, más aún que esta semana hay 20 nuevos ingresos en los Billboard Hot 100. Sigamos transmitiendo Who y Pidela en tu emisora favorita. Así ayudamos a Who a mantenerse en las listas Billboard. Estamos a horas que comience octubre y se viene Jim Tover. Hay muchos proyectos donde las fans del mundo celebrarán el cumpleaños de Jimin. Los fans de Kazajistán han organizado un proyecto en la Noria, ubicada en el corazón de la capital, Astana. La Noria tiene una altura de 68 metros, lo que hace que este espectáculo sea aún más impresionante. El lanzamiento oficial del proyecto tendrá lugar el 12 de octubre a las 20 horas de Astana. ¡Qué hermoso como quieren a nuestro adorado Jimin! La empresa de Yates, donde Jikok estuvieron en Jehu, también se suma a Jim Tover, harán un evento por motivo del cumpleaños de Jimin. Van a regalar el gorro pirata que usó Jimin en Arejus Shur. El dueño y los trabajadores son fan de Jimin. Acá muestra orgulloso una foto junto a él y por ese motivo decidieron hacer el evento especial para el cumpleaños de nuestro Jimin. Una fan fue al Café ZMI Genial, del papá de Jimin, y se pueden ver en la mesita estas dos fotos de Jimin y Jungkook de Kenareker y Sapporo. Diario Militar Jikok. Desayunaron. Arroz, sopa de doenhan, jangorim de carne de res, tofu suave con salsa sazonada y kimchi. Almorzaron. Burrito de pollo, cereal, leche y pan crujiente. Cenaron. Arroz, sopa de fideos de alforfón con semillas de sésamo, cubos de carne a la parrilla, ensalada de fusilli con salsa y kimchi de rábanos. El tiempo en Yoncheon. Nuevamente desmentir las falsas noticias sobre Jimin y Jungkook en el servicio militar, ambos se encuentran bien de salud. Están haciendo el servicio militar tranquilos. No crean noticias falsas, asegúrate de ver canales confiables. ¿Sabías qué? Ni Yu se escapa de las locuras de la secta de las exvecinas. Después que Tae publicó fotos con ella. Dijeron que Yu estaba haciendo el símbolo horroroso, ese de la secta Tae Kopp. Así de mal está esa gente, que ve cosas en cualquier parte. Realmente es increíble el nivel de locura. Además que ahora están muy enojadas con un canal de televisión filipino, porque comentó esta foto de Tae, y dijeron al final que era novio de Jennie de Blackpink, lo que produjo un cortocircuito entre las Tae Kuka. Han denunciado al canal de noticias pero ni cosquillas le han hecho, porque la publicación sigue ahí. ¿Recuerdan que decían que nuestra peor pesadilla era el viaje a Hawái? El karma demoró poco porque evidenció que la peor pesadilla para las exvecinas seguirá siendo París. Creo que seguirán molestas. Ahora con los detrás de escena de Jehu, en este adelanto podemos ver lo que dicen. ¿Y ellas que encontraron tan romántico este momento, donde Tae le toca la barbilla. Y al parecer Jungkook preguntándole una y otra vez por qué fue a Jehu, si ese viaje era solo de dos. Por eso los editores le leyeron el pensamiento a Jungkook. Ahora ya lo sabes. Todas esas noticias falsas que corren por ahí, una decía que Jimin fue dado de baja por apendicitis. Jimin tuvo apendicitis pero en 2022. Pero esto me hizo recordar todo lo que pasó aquella vez, desde la operación de Jimin hasta el Día Blanco. Jimin el 31 de enero de 2022, enfermó de apendicitis y fue operado, además le dio COVID. Así lo dio a conocer Big Head. Estuvimos muy angustiadas, esperando noticias del estado de salud de Jimin, además Jungkook desapareció de Instagram, cuando estaba siendo muy activo. Jimin apareció el 2 de febrero en Bevers y escribió, estabas preocupada, ¿verdad? Me estoy recuperando bien. Jungkook también apareció en Instagram unas horas después, con un cover de la canción Hate Everything, canción elegida por Jimin como una de sus favoritas en 2020. El video del cover que subió Jungkook duraba un minuto con 18 segundos. Si vemos, puede ser 11-8, es la misma fecha que Jungkook subió el Golden Quaset Film Top Joe en 2017. Después de Get, subió un comunicado el 4 de febrero donde informaban que le dieron el alta a Jimin. Después del alta, mágicamente, Jungkook volvió a ser activo en Instagram. El 22 de febrero, sube a una historia, con la canción So Good, de Joanne. Subió esa historia a la 1 de la mañana hora coreana, pero puso otra hora en la historia, 23-8, o sea 11-08. Nuevamente esos números, además si sumas 2 más 3 más 8 es igual a 13. Todo esto es teoría, puede ser como no. Pero Jungkook con lo romántico y los detalles que se vieron en Ayushu, creo que puede ser posible que haya puesto esos números a propósito. En ese mismo periodo, BTS retomó las prácticas para sus conciertos en Seúl, acá los podemos ver juntos. Subieron esta foto para saludar a Suga para su cumpleaños. El 10 de marzo fue el concierto en Seúl. Jimin, al presentarse dijo, este es Jimin de segundo grado, clase 3, número 15. Muy extraño cómo se presentó, pero si pones los números que dijo dan 2315, y justo ese es el número de días que pasaron desde el 8 de noviembre de 2015 al 10 de marzo de 2022. ¿Coincidencia? Muchos afirman que el 8 de noviembre de 2015, fue el inicio de algo importante entre ellos. Ese mismo día del concierto, Jungkook comparte en su Instagram, la canción llamada, Tú de May, con una letra muy bonita. Yo quiero estar, donde tú estás. Amor eres tú. ¿Coincidencia? El 13 de marzo fue el último concierto en Seúl y obtuvimos estas lindas imágenes de la prueba de sonido. Y en el concierto pudimos ver estos momentos entre ellos. Después del concierto del 13 de marzo, Jungkook fue a la casa de Jimin para cenar juntos. Las Komin en Corea, en ese tiempo decían que Jungkook estaba muy preocupado de Jimin por su operación, de sus medicamentos y alimentación. Siempre fue modo rumor, pero algo se pudo confirmar cuando vimos cocinarle en el documental. Al otro día, el Día Blanco en Corea, Jimin hace esta publicación, más tarde iría a cenar con Jungkook y algunos amigos a un restaurante. Esta es la cronología desde que Jimin fue operado de apendicitis. Al parecer Jungkook siempre estuvo ahí con Jimin. Jimin y Jungkook siempre dejan pequeños rastros para que armemos un poco el puzzle. ¿Crees que así sea? ¿Qué te pareció el video? Día 255 Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.